Parte del agrupamiento tiene como propósito el que ellos tengan mayoría en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto. Y no quieren que el presupuesto se destine a apoyar a los pobres. Y no estoy inventando nada. Cuando se hizo una reforma al artículo cuarto constitucional, que enviamos una iniciativa para que la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias humildes y la atención médica de que los medicamentos fuesen gratuitos, votaron en contra en la Cámara de Diputados. Los que forman parte de este bloque están en contra de las pensiones a los adultos mayores, están en contra de las becas, están en contra del Sembrando Vida, están en contra de jóvenes construyendo el futuro. Dicen que para qué se les está apoyando a los ninis, porque esa es su concepción de ellos. Por eso hablo de que son conservadores, porque ese es el pensamiento que viene desde el porfiriato, de no ayudar con el presupuesto público a los pobres. ellos. Ellos son partidarios del libre mercado, el Estado nada más para ellos o el gobierno debe servir para garantizar el orden. Y para darles facilidades a los inversionistas, nacionales o extranjeros. Por eso, cuando hay una crisis y entran en quiebra, bancos o instituciones financieras los rescatan. Con el presupuesto público. Eso sí, lo ven bien. Para eso sí, usan al Estado. Cuando se trata de ayudar a los pobres, a los necesitados, al pueblo, a eso le llaman populismo o paternalismo. Es su concepción. Entonces, nosotros llegamos aquí defendiendo un proyecto nuevo, distinto, en favor del pueblo. No engañamos a nadie. Lo que estamos haciendo es lo que hemos pensado durante años, lo que hemos predicado durante años. Entonces, ellos están inconformes porque quieren manejar el presupuesto. ¿Cómo era antes el manejo del presupuesto? Se lo repartían. Entre ellos se robaban la mayor parte del presupuesto, se lo robaban. Nada más que actúan como delincuentes de cuello blanco, porque no le llaman robo a eso, a lo que hacen. Están tan enajenados en ese aspecto, que creen que eso es normal, que es hacer negocios, business. Entonces, ahora las cosas son distintas, ya no tienen las partidas que tenían para comprar a todos, cooptar a todos. Porfirio Díaz creó ese mecanismo de cooptación que él mismo llamó maiciar. Cuando había una fuerza opositora o un dirigente opositor que lo cuestionaba, lo criticaba. Si no iba a la cárcel el opositor o le aplicaban la ley fuga, lo cooptaban, lo maiciaban. Decían, decía, ese gallo quiere maíz y repartían a la prensa mucho dinero. Había un fondo que da hasta vergüenza decirlo, pero se le llegó a conocer como el fondo de los reptiles. Y es parecido ahora, maiceo. Ayer hablábamos del INE, que aunque parezca increíble, tiene como propósito impedir que haya democracia. No es un organismo para garantizar que las elecciones sean limpias y sean libres. El tribunal electoral, lo mismo, porque para mantener el régimen de corrupción necesitaban que se mantuviese el sistema de imposición. Hablábamos de que Krause le hizo un video al INE sobre democracia y no lo habíamos visto. Yo no lo he visto todavía, pero ya me hicieron una reseña, ni qué creen que aparece en el video, de que en el 2006 no hubo fraude. Eso es lo que aparece en el video, pagado por el INE. El otro grupo, el que jefatura Aguilar Camín, otros dos millones para publicar artículos en la revista Nexos, dos millones del tribunal electoral. También para cuestionarnos. Entonces, todo esto tiene que ir cambiando y afortunadamente va hacia adelante la transformación, hasta hacer valer la democracia. Eso que tú estás planteando, por ejemplo, es hasta para repetirlo. Sí, si gusta le podemos pasar el video a Jesús para que lo reproduzcan aquí, porque es un video, no es un audio. O sea, él está hablando. La verdad es que hizo una reunión privada, pero hicimos investigaciones, nos pasaron el video. ¿Y cuándo fue esa reunión? Fue hace 15 días, donde él convocó a jóvenes, según, para construir la democracia. Pero los jóvenes, pues también despiertos. Sí. Presidente, mi segunda pregunta es, en las elecciones pasadas de Reino Unido, se habló del referéndum para la independencia de Escocia. La ministra Escocesa, Nicolás Turjeo.